Recomendaciones de verano Historias que traspasan panoramas geopolíticos, con intereses teatrales y fuertes artificios. Entre los personajes que Newman retrató se encuentran el pintor español Pablo Picasso. Les propongo que en este verano lean el libro Tokyo Blues del autor Haruki Murakami. La influencia principal de los Rolling Stones se sitúa al lejano blues del Mississippi. Quiero invitarles a que este verano lean el libro de cuentos titulado Agua Corriente. Es una canción que habla un poco sobre el romance, todas esas cosas bonitas y preciosas que este género nos está manejando. Recomendaciones de verano Buen día amable auditorio. Les saluda desde estos micrófonos su amiga María Auxilio Maldonado Romero, agrónoma de profesión y paleógrafa por convicción. En este momento, directora del Archivo Histórico del Estado de Zacatecas. Esta bella mañana, en la sección especial de recomendaciones, les propongo que para disfrutar más del verano, lean una novela histórica titulada A la sombra del ángel. Esta historia es el resultado de una investigación de 20 años, escrita por Katherine Blair, nuera de la protagonista y esposa de su único hijo, llamado Donald Antonio Blair Rivas Mercado. El libro es de la editorial Zuma. Durante la narración se puede apreciar cómo una mujer es capaz por amor de dejarlo todo, hasta la vida. En este texto, se describe la relación extramarital que viven José Vasconcelos, personaje importante de la vida política de nuestro país, y Antonia Rivas del Mercado, quien nace en la Ciudad de México en el año de 1900 y quien tiene una vida relativamente corta, tres décadas solamente. Antonieta es una mujer inteligente, apasionante, bailarina, políglota, promotora del voto femenino en nuestro país, casada con Albert Blair, quien por muchos años cuidó de las minas de la familia Madero, ubicadas en el municipio de Sombrerete. Esta obra, de 646 páginas, está dividida en tres partes. La primera titulada La familia, en donde podemos leer cómo se desarrolla la infancia de Rivas Mercado, dentro de una élite cultural, con viajes a Europa, pero con una constante sensación de orfandad frente a su madre. A continuación citó un párrafo. Ciudad de México, 1900. Tenso, Antonio Rivas Mercado se deslizó hasta la ventana de su carruaje, sosteniendo con cuidado un ramo de tulipanes que acababa de comprar en el nuevo invernadero japonés. La ansiedad fruncía sus cejas frondosas, arriba de ojos cafés claros y un bigote y barba entre canos. El bebé se había adelantado. ¿Estará bien Cristina? ¿Sobrevivirá la criatura? Fin de cita. La segunda parte es titulada La revolución. En ella se describen varios episodios desgarradores que vive Antonieta entremezclando la última década del porfirismo. Las turbulentas jornadas de la revolución con las huestes de Madero y Villa, el derrocamiento de Huerta y el acecho de los zapatistas a la capital, así como la guerra cristera. Cito un pequeño párrafo. Albert picó espuelas y recorrió la última elevación hasta el pico más alto que domina las ciudades zacatecas. Desmontó, soltó las riendas y trepó a una roca desde la que podía ver en todas las direcciones. Sierra tras sierra montañosa se elevaban en lejanas ondulaciones. Alzó los prismáticos que le colgaban del cuello y enfocó las lentes. Abajo, el suave resplandor rosado del atardecer bañaba la antigua ciudad colonial en una atmósfera de extraordinaria belleza. Zacatecas se apiñaba en un angosto cañón orientando de norte a sur. En inmediaciones del lado sur había vagones reunidos alrededor de una mina abandonada. Fin de cita. La tercera y última parte es titulada la campaña que se refiere a la campaña presidencial de José Vasconcelos. Antonieta se convierte en pieza fundamental del vasconcelismo y en el afecto sentimental donde desemboca la ilusión y lo trágico de su destino. Cito un pequeño párrafo. El nombre de Vasconcelos era como un viento que agitaba a todos sus alumnos. Se decía Antonieta. No habían olvidado al secretario de educación que había cruzado los trigales para edificar escuelas rurales. Fin de cita. Al término del libro se anexan 18 fotografías que complementan esta maravillosa obra. Esperando, amigos radioescuchas, que esta lectura la disfruten tanto como su servidora la disfrutó. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Recomendaciones de verano Disfruta el verano en el Informativo Cultural Parnaso.